Señoras y señores, en un primer encuentro de esta gran función, lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo, referí para este encuentro, Pompín. Atentos a estas guapas que aparecen en escena, saludando a propios y extraños escribas y fariseos apocalípticos e integrados. Esta es la primera, primera caída, caída número uno. Estamos transmitiendo desde la México Catedral para todo el planeta Tierra. Aquí observamos a las damas abandonar este escenario para dejar paso a estos hombres que son los atletas de alto rendimiento. Ahí está el queretano Espíritu Negro enfrentando a Oro Junior. Escuela de Jalisco. Vean nada más la manera como se mueven estos hombres. El estilo que tienen, Oro Junior, con bastante flexibilidad, es uno de los nuevos valores que sobrevuelan el escenario de la México Catedral. Vaya, si tiene estilo este Oro Junior. En el momento en que se lo proponga, se va a convertir en uno de los mejores de la baraja luchística. Ahí están con esto, que es el Tomaidaca, con este oleaje. Ahí viene. Y Espíritu Negro mostrando esos años de lona recorrida. El referí es el Pompín, el hombre que está ahí caminando de un lado a otro. Checando que todo se lleve de acuerdo al reglamento. Había hombros lona. Solamente un latido contó el Pompín. Son los primeros escarceos. Todavía falta mucha historia para esta batalla. De tal manera que es el momento de saludar a mis compañeros de transmisión. Julio César Rivera y Miguel Hinares. Gracias a Leonardo Bagadán, señoras y señores. Aquí estamos en el arranque de esta batalla. Una lucha de parejas, una lucha de relevo sencillo. Las acciones ahora fuera del cuadrilátero. Ahí tiene usted a Oro Junior. Bajando a reclamarle ahí a Espíritu Negro. Y bueno, pues no pasa nada. Se hace ya el relevo. Va a aparecer el Arcángel en la esquina ruda. Y tenemos a Starman. Qué grato ver a este luchador Starman. En estas funciones estelares. Aquí lo tenemos. Hombres que tienen lona recorrida y experiencia. La toma de referee. Y bueno, pues ahí son los hombres de la experiencia en sus respectivas esquinas. Una presa de muñeca. El tirante al brazo. Intento ahí de toque de espalda que no prospera. Y así estamos iniciando esta confrontación. La primera del programa. La de calentar lona. Difícil el compromiso para los luchadores. Siempre en la primera lucha. Y bueno, pues estos hombres tienen que cumplir con esa meta. Meter al público en ambiente. El deporte de las llaves y los costalazos para todos ustedes, amigos, que nos siguen en esta transmisión. Medio tirabuzón. Y el castigo al brazo. Y ver ustedes, ahí la presa de muñeca. La fuerza, el duelo. Aquí, a ras de lona. Intentaba las espaldas planas. Y va a venir con esa habilidad que tiene Starman. Le cambia la jugada. Un toque de espaldas. Nada para nadie. Y de este arranque de batalla. Primera caída para todos ustedes. Adelante, Julio César Rivera. Gracias, don Miguel Hinares. Leobardo Magadán. Señoras y señores. Ahí estábamos viendo ya un picañejo. El del Arcángel. Y Starman ya. Muchas, muchas noches. Muchas tardes. De gran rivalidad. Y bueno, ahí aparece el referido ya también. Espíritu y Negro. Originario de Querétaro. Con buena percha. Con muchos recursos. Un ruido interesante. Que va a ser una prueba de fuego por su experiencia. Para Oro Junior. Vaya manera de castigar ahí. Al jovencito Oro Junior. Se lo lleva a las cuerdas. Vaya pasada tremenda. Prácticamente rozando. Las lámparas. De este ring sagrado de la arena México. Solamente dos segundos por parte de Alfonso Ramírez Pompín. Empezando bien esta confrontación. Ya sacan a Oro Junior. No ha podido ni siquiera meter las manos en lo que va de esta primera caída. Y tiene que aparecer Starman al relevo. Buscando ahí hacerle la faena. Al Espíritu Negro. No hay que perderlo de vista. Tiene churas importantes a este espíritu negro. Damos la bienvenida también en este palco de transmisiones. A un hombre de vasta experiencia. No sabemos si ya es más su experiencia. Su velocidad. O lo mugroso que es. El luchador más rápido de México. Señor Felino. Sea usted bienvenido. Como siempre amigos. Un placer. Julio, Miguel, Leo. Comentar lucha libre es hablar de algo que me llena. Algo que me apasiona. Como la pasión que sienten los aficionados. Aquí en Arena México. Cuando se dan cita cada semana. Y pues sobre todo ver este tipo de encuentros. En el que los jóvenes arriesgan. Arriesgan el pellejo. Como lo estamos viendo en estas acciones. Esta es una importancia. Y para mí. Vaya una felicitación a los técnicos. Puesto que Oro Junior. Acaba de vencer a Espíritu Negro. Vamos a ver la manera en la cual Starman pues trata de liquidar a un arcángel. Que se ve en un momento determinado muy rudo en esta primera caída. Pero vaya patadas voladoras desde la tercera cuerda. Julio. Así es. Vamos a ver qué pasa con la maestría de Starman. Sobre también la jerarquía del arcángel. Finalmente. En esta caída pudo más el hombre de las estrellas junto con Oro Junior. Y se adjudican el primer resultado en esta confrontación. Señoras y señores. Ovación para estos hombres. Experiencia y juventud en el ring sagrado de la Arena México. Vamos a ir a esto. A la repetición. Aquí vendría Oro. Con estas tijeras ahí para llevarse a Espíritu Negro al toque de espaldas. Contaba Pompín. Las tres palmadas que marca el reglamento. Fuera. Y después. Starman se encarga del arcángel. Ahí lo mantiene pegado en la lona. Cuenta Pompín. Y con esto los técnicos con la primera en la bolsa. Señoras y señores. Les recordamos que los sábados son de lucha libre. Sábados. Llanera Coliseo. En el embudo de Perú 77. La cita. Siete y media de la noche. Continuamos señoras y señores. Vamos a la caída número dos. La segunda. Y aquí está la bella dama mostrando el cartel. La caída número dos. El referí. Está en el centro del cuadrilátero. Determina que es el momento. De iniciar o de reiniciar hostilidades. Y es Espíritu Negro y Oro Junior. Los hombres que le dan movimiento a estas acciones. Vean nada más. De qué manera lo están haciendo. Con esa voluntad impresionante. Oro Junior se fue a los aires y logró sacar un codazo. Hacia la caja torácica de su rival. Ahí está el queretano. Espíritu Negro. Hace muchos años de loma recorrida. Y apenas pisando. Hace unos años. La México Catedral. Vuelta al mundo. La quebradora. Excelente la manufactura. Como lo viste. Felino. Increíble. Sobre todo estas quebradoras tremendas. Que está recibiendo Arcángel de la Muerte. Es un luchador que lleva esta experiencia. Pero un oro que está muy impetuoso. Es una segunda caída. En la cual si se lo proponen. Pudieran llevarse el triunfo a casa. Miguelito Linares. Así es. Activamente. Le está echando ganas oro. Aquí lo tenemos. A este hábil luchador. Heredero de grandes glorias. Este joven. Encapuchado técnico. Cuando hace el relevo con esta arma. Ahí está. Este gladiador. Que ha recorrido la legua. Como se dice. Frente. A espíritu negro. Ahí se nota. Precisamente. Esa experiencia de. Este estar mal. Una patada cegadora. Para sacarlo del cuadrilátero. Y aparece. El instructor luchístico. Este Arcángel. Y no sé cómo utiliza las piernas. Con fortaleza. Sin embargo. Ahí está la respuesta. El impacto. De este que es. El Arcángel. Que se va de largo. Cuidado. Se prepara esta arma. Aquí viene. Con estas tijeras. Sobre espíritu negro. Y el público le responde. A este encapuchado. Estar van. Así se proyecta el hombre de las estrellas. Gracias señores. Con la magia de la repetición. Ahí dándole una. Lección. En cuanto a jerarquía. Se refiere. Al espíritu negro. Los técnicos. Ya demostraron. De que están hechos. Desde el primer capítulo. Haciendo bien las cosas. Inclusive también. En este segundo episodio. Tienen que cambiar la táctica. Seguir los rudos. Un arcángel. Que pide un tiempo fuera. Para intercambiar puntos de vista. Con el espíritu negro. Buscar cambiar la táctica. Seguir. Porque bueno. No se ve para dónde. Para la causa de los rudos. Tienen que sacar la casta. Tienen que sacar el coraje. Tú felino. Conoces perfectamente. Este arcángel de la muerte. Prácticamente llegó. A las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Cuando tú también estabas arribando. ¿No? Por supuesto. Estaba yo en aquellos entonces como Baby Casas. Lo recuerdo. Recuerdo Baby Casas. Pero la técnica. Por supuesto. La técnica y la estrategia. Ya la están cambiando desde el momento en el que platicaban. Es un momento. De tener que cortar esa pequeña racha. Que los técnicos estaban llevando. Donde se les veía. Pues muy adelantados. Muy aventajados. Y con toda la intención de llevarse el triunfo a casa. Pero. Pero. Aquí la inteligencia. La astucia. El colmillo. De arcángel de la muerte. Es lo que los está llevando. Y los debe. De llevar Leo. Por supuesto. A triunfar. En esta segunda caída. Tal es así felino. Y aquí está. El arcángel. El gran maestro. De la Academia del Consejo Mundial. Cominando las acciones. Los rudos. Y vaya que. Están manteniendo a raya a sus rivales. Oro Junior. Se duele. Pero no hace. Nada. Absolutamente. Para cambiar la situación. Y es que es muy difícil. Estos dos hombres. Se han acoplado a la perfección. Y con solo una seña. El otro ya sabe que hacer. Aquí viene el arcángel. Y desde todo lo alto. Espíritu Negro. Saludando. Poniéndole. Esa firma. Clásica. De los rudísimos. Y enfrente está Starman. Vamos a ver si logra. Hacer la osadía. Miguel Hinares. Bueno pues. Para pronto. Están sacando. A Starman. Y se prepara. El arcángel. Aquí está. Volando. Desde la esquina. Hacia afuera del cuadrilátero. Un lance suicida. Vaya plancha espectacular. De excelente manufactura. De este hombre. El arcángel. Otrola el arcángel de la muerte. Ahí lo tenemos. Se siente a gusto. Después de lo que hizo. Y mientras tanto el conteo. Porque seguramente. No va a regresar. Al cuadrilátero. El técnico. Y aquí los rudos. Están emparejando la batalla. La segunda. Y de qué manera. Estos rufianes. Se llevan la victoria. A casa. Un sector del público. Apoya a Espíritu Negro. Y al arcángel. Vámonos a recordar. Los momentos estelares. La segunda caída. La verdad. Los rudos. Demostraron. Esa gran jerarquía. Que lance. Por parte del Espíritu Negro. Sobre Oro Junior. Demostrando quién es quién. En esta batalla. El toque de espaldas. Tres palmadas. Hasta ahí llegaba el jovencito. Oro Junior. Pero la verdad. Esto es para ponerse de pie. Un gran veterano. Treinta años de profesional. Surcando el espacio. De una forma increíble. Starman queda fuera de circulación. El golpazo en la humanidad. Principalmente en la cabeza. Fue brutal. La victoria. Por parte de los rudos. Recordamos que este domingo. En punto. De las cinco de la tarde. Domingos familiares. En la Arena México. No falten. Continuamos. Señoras y señores. Aquí están los aficionados. De Hueso Colorado. Mostrándose. Vamos a la caída. Número tres. La tercera. En esta se define todo. Ya los rudos parecen leones enjaulados. Esperando a sus presas. Y conforme vio la sombra de Oro Junior. En automático. Lo empezaron a agredir. A minimizar. A ir mermando la capacidad física de este gladiador. Cuya flexibilidad. Es uno de sus fuertes. Pero aquí está Starman. Es un duelo casado con el arcángel. Aunque en esta ocasión. Es espíritu negro. El hombre que lo está encarando. Esa artimaña del montonero. Son dos contra uno. Ya entró el arcángel. Esto se pone color hormiga. Vamos a ver. Si estos dos hombres logran vencer. A Starman. La pasada en todo lo alto. Qué belleza. De movimiento. Julio. Definitivamente. Efectivo a más no poderes. Starman se duele. Y en serio. Aún con los estragos de la plancha tremenda del arcángel en la caída anterior. Oro Junior ahí enfrentando. Al que en algún momento. En su etapa en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Fungió como su instructor. Como su maestro. Vamos a ver. De qué cuero sale más correas. Ahí está el arcángel de la muerte. Como los buenos vinos. 30 años de profesional. Se dicen fácil. Felino. Pero tú lo sabes en carne propia. Lo difícil que es este paso en esta carrera. Por supuesto. Ya que lo mencionas. Quiero enviar una felicitación al arcángel. Puesto que. Cada vez me sorprende más. Tú lo acabas de decir. Como los buenos vinos. Para mí es un luchador. Que debió en el tiempo exacto. De haber recibido una oportunidad. Mejor en este tipo de luchas. Ya pudiera. O ya debiese de haber estado en eventos. En eventos estelarizando. Eventos estelares. Pero. Pues no sé. El tiempo. El destino. No lo sabemos. Pero vaya desde aquí. Mi reconocimiento. Para el arcángel. Tan solo Félix el gato. Ganó una máscara importante. Como la de él. Siempre bien recordado. Ángel Azteca. Por supuesto. Claro que sí. Así es. Actualmente. Bueno. Pues aquí estamos con espíritu negro. Y aparece otra vez. El susodicho arcángel. Que se encarga de oro junior. Con esta presa de muñeca. Y un tirante. Al brazo. Ahí lo vemos. Plenamente. Veo tirabuzón. Ejerciendo presión. Y mordiendo además. Observen ustedes. Desempleando todos los recursos. Este arcángel. Trata de hacer el relevo oro. Con su compañero Starman. Sin embargo. No pudo realizarlo. Quedó lejos todavía. De la esquina técnica. El que sí hace el relevo. Es el arcángel. Ahí está. Lo que pasa. Es que los rudos permanecen ahí. Los dos. Dentro del cuadrilátero. Mordán hacia atrás. Tratando de salir. De escapar. De sus rivales. Oro junior. Pero rápidamente. Vean nada más. Ahí están. Tanto el arcángel. Como espíritu negro. Dándole con todo. A este jovencito que es oro junior. Sangre nueva en la lucha libre mexicana. Continuador. De una leyenda. De un gladiador. Que se apagó rápidamente. Y de qué forma. Vuelve a tratar de hacer el relevo oro junior. Ahí con Starman. No lo permite. El arcángel. Doble tirantes. Ahí a los brazos. Y ahora. Bueno. Pues ahí otra vez. Espíritu negro. La misma táctica. La misma estrategia. Los rudos atacando así. En pareja. Lomardo Magabal. Pues aquí están. Señoras y señores. Con esta artimaña. Esto se ha convertido. Prácticamente. En una fotografía. Los rudos atacando. Al dos por uno. En tanto que. Las críticas constantes. Del público. Del ringside. Y las protestas. De este hombre Starman. Se han convertido. Prácticamente. En algo usual. En una costumbre. Bien Starman. Vamos a ver. Si logra superar esto. Buenas patadas. Sacando de balance. A su rival. Reltalmundo. La quebradora. Haciendo las veces. De semidios. Las musas. Están con él. Este Starman. Que. Quiere sacarle jugo. A la tristeza. Vean como. Está arrancando. Prácticamente. La máscara. Del arcángel. Pero ya llegó. Espíritu negro. En el momento. Preciso. Para poner. Las aguas. A su nivel. Regresar. Al mismo. Está Tucúo. El referee. Se lanza. Pecho a tierra. Solamente. Dos latinos. Miguel. Miguel. Así es. Activamente. Aquí está. Espíritu negro. Vamos a ver. Qué es lo que va a realizar aquí. Sobre la humanidad. De Starman. Quedó. Bueno. Lo atrapó prácticamente. Starman cayó en la trampa. Después del azotón. Se lo lleva. Al toque de espaldas. Está fuera ya. Espíritu negro. Vaya movimiento que realiza. Starman. Y ahora le toca el turno. Ahora Junior. Para enfrentar. Al arcángel. Vamos a ver. Lo que realiza. Este joven luchador. El mortal. Desde la esquina. Al más puro estilo de oro. Tres segundos. Toque de espaldas. No lo puede creer. El arcángel. Los técnicos. Se lleva la victoria. Aquí en la monumental. Arena México. Se veía difícil. Se les complicó en la segunda. Sin embargo. En esta recta final. Logran. Coordinar mejor sus movimientos. Solo Junior y Starman. Y logran. Una victoria. En este escenario. Que ha registrado. Una excelente entrada. Señoras y señores. Vamos a la magia de la repetición. El desenlace de esta confrontación. Verán más que castigo por parte. De Starman. Así finiquitando las acciones. Letal. Efectivo. Salvaje. Luchísticamente. Perfecto ahí. Starman. Sobre. El espíritu. Espíritu negro. Y después Oro Junior. Al más puro estilo. De su tío. De su padre. Plata. Oro. Señoras y señores. Daba cuenta del maestro arcángel. El pudo más. Ahí. La juventud. Sobre la experiencia. Reaparece en este escenario. A la conquista. Del cuadrilátero. Llega. La más bonita. Estrellita. La más bonita. ¡Aplausos! 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 ¡Cela! ¡Aplausos! 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 ¡Suxis! Su físico suele imponerse en cualquier arena. Es así como llegó desde Panamá para México. Ella es la flamante campeona mundial. ¡Recibamos a la panameña ¡Rally! Señoras y señores en un encuentro femenil en relevos australianos. ¡Lucharán! A dos de tres caídas sin límite de tiempo capitaneando la esquina ruda la campeona mundial femenil ¡Dally! Capitaneando la esquina técnica la campeona nacional femenil princesa ¡Sujey! Refería en turno la revelación de los cuadriláteros Edgar el güero noriega Señoras y señores todo todo está dicho aquí tenemos a las damas en acción en este cuadrilátero de la monumental Arena México las campeonas hoy capitaneando sus respectivas esquinas Dally la esquina ruda Sujei la esquina científica por lo pronto en este arranque aparece Marcela la excampeora mundial frente a la excampeora nacional que es Ceusis esta mujer de origen puertorriqueño aquí estamos en el arranque de esta confrontación lucha de damas las mujeres en acción en este deporte de las llaves y los costalazos aquí las tenemos trata de imponer condiciones Ceusis ahí con esta cruceta coloca las rodillas en esta variante de quebradora vamos a ver cómo sale Marcela se gira simplemente para intentar las espaldas planas no pasa nada es el aparecer de esta lucha interesante en verdad estupendas luchadoras con experiencia con lona recorrida ahí está Marcela demostrando todos esos recursos que tiene y por lo pronto también Ceusis trata de pagarle con la misma moneda tu punto de vista sobre esta batalla de damas felino algo muy difícil de pronunciar Miguelito puesto que ambas tercias pues tienen experiencia tienen juventud tienen ganas deseos de seguir triunfando no hay hacia que lado inclinarme puesto que el bando de Marcela pues ella con toda la experiencia del mundo como la estamos viendo en este proceder chistico y pues una caribeña que trae todas las ganas del mundo quizá la más novata en cuestión de tiempo pero apoyadas por Amapola que ha sido pues la verdad un torbellino para todas las técnicas no sé si estés de acuerdo conmigo Julio César no hay para donde inclinarme definitivamente caballería pesada en esta confrontación seis amazonas imponentes importantes en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre frente a frente Marcela una mujer que ha hecho historia que es pionera en esta nueva etapa de las amazonas aquí en la arena México una mujer que ya fue monarca al igual que Seuxis nueva generación enfrentamiento intenso interesante por parte de las damas luchadoras refería en turno la nueva generación Edgar el güero noriega y esperen de todo en esta batalla porque hay rivalidades profundas por lo pronto Seuxis ahí con todo sobre Marcela con tratamiento capilar y así la remata que fiereza por parte de Seuxis esta es la verdad de la lucha libre femenil chequen ahí a Seuxis con esas patadas de canguro ni que decir olevardo magadán bellas pero peligrosas en la lucha tornándose más ríspida que nada y aquí cuidado falla Seuxis y eso lo aprovecha perfectamente Marcela cuyo colmillo largo y retorcido está más que comprobado y ahora viene esto que es una especie de revancha de los cabellos y todo todo se vale en este tipo de confrontaciones por eso es lucha libre y aquí viene Marcela dejando sus rodillitas ahí sobre el abdomen de la puertorriqueña ahí está Amapola a toda velocidad viene y también deja esa marca en la caja torácica de Marcela que quedó ahí vibrando una repetición espeluznante la que acabamos de ver y aquí viene vertical invertida y esto que es la quebradora le parte el occidente ahí toque de espaldas dos latinos solamente Miguel dos palvadas únicamente intentaba las espaldas claras sobre Amapola ahí el impacto de Marcela sobre la excampeona mundial bueno las dos tuvieron en su momento ese cinturón mundial tanto Marcela como Amapola un brillante reinado de Amapola y bueno pues ahí tenemos Estrellita apareciendo en este cuadrilátero de la monumental arena México una tacleada prácticamente ahí yendo con toda su malidad Amapola sobre Estrellita las mujeres en acción capítulo brillante un capítulo aparte de la historia de la lucha libre de Jicara Julio definitivamente ahí es Estrellita la mujer que está regresando a la actividad después de ese accidente que tuvo aquí en homenaje a dos leyendas las tijeras voladas sobre Amapola también ya profunda rivalidad inclusive señoras y señores recordaremos que llegaron una confrontación de apuestas Estrellita sale astuta ahí haciendo que Amapola se estrella en el esquinero y cuidado con esta mujer ella es Dalis una mujer que ha callado bocas que es la campeona que es el mejor físico dentro de las amazonas muy poderosa enfrentando así a la más bonita sin embargo la más bonita quiere recuperar el terreno perdido enfrentando con todo a la panameña que quiere imponer condiciones que cadera brutal en pleno rostro para Estrellita y va por más las patadas ahí en corto es una mujer muy pero muy poderosa aparece la princesa Sugei así señoras y señores surcando el espacio de forma increíble Sugei que también nos anda por las ramas duelo de poder a poder podríamos pensar Pelino que es más fuerte aún Dalis pero Sugei también está saliendo respondona por supuesto por supuesto porque no se puede dejar ante ante sus paisanos ante tanto público que la ha apoyado por mucho tiempo este pique ha sido también de los más selectos que la gente tiene en su consideración pero una Sugei que no importando el peso la estatura a ella le da igual no importa la tierra de la que seas pero simple y sencillamente mexicano mexicana tú puedes aquí continuamos con esta batalla observen a la susodicha princesa Sugei dándole la vuelta a la caribeña Dalis buena patada le dio en la mandíbula y ahí Seuxis quiso meterse se entrometió y ahí viene en flanca persecución sobre la puertorriqueña el referí les dice que la batalla debe de celebrarse dentro del rumbo de batalla de 6 por 6 no fuera y ahí Sugei le hace caso pero al regresar perdió la concentración que había ganado vean nada más esto trabajo de equipo viene venía con malas intenciones de volarle la cabeza y aún así la princesa Sugei sacó el colmillo largo y retorcido viene Dalis equivocación sobre Seuxis y ahora la presencia de Amapola enmarca esto que puede ser fatal otra equivocación Julio señoras y señores Sugei así imponiendo condiciones frente a la poderosa Dalis que ha sorprendido así viene Estrellita la más bonita buscando la venganza sobre la peligrosa agregadora al relevo aparece Seuxis está cayendo en las garras de Estrellita también de Marcela ya no hay relevo aquí es buscar la victoria cueste lo que cueste recordamos las capitanas las lideresas ni más ni menos que Sugei Dalis se le escapa ahí a Marcela vamos a ver qué pasa con Sugei un pique impresionante ya la tiene Sugei la va la va a vencer por supuesto ahí está arrancando la rendición de Seuxis pocos rojos en la esquina de las rudas decíamos pues que Dalis es la capitana pero Amapola ahora está en las garras de Marcela un clásico de las amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre aparece Estrellita puede poner aquí la cereza en el pastel buscando el castigo sobre Amapola el toque de espaldas tres palmadas señoras y señores aunque Dalis es la lideresa no la doblegaron sin embargo a sus compañeras si las hicieran morder el polvo y esto esto se está yendo a favor de las científicas hay sonrisas hay satisfacción Miguel Hinares vamos a la magia de la repetición vamos a la reconstrucción de los hechos aquí vendría ya nada más esta es princesa Sugei auténticas terrazas ahí sobre el cuello de su rival la palanca al brazo se rendía a Seuxis toque de espaldas de Estrellita para Amapola los tres segundos que marca el reglamento y con esto la primera caída para las técnicas sábado de Perú 77 la arena Coliseo la cita con las estrellas del consejo mundial de lucha libre ahí en el mudo coliseíno 7.30 de la noche continuamos señoras y señores vámonos a la caída número 2 la segunda en camino y aquí está la bella dama mostrando el cartel el silbato que se escucha a lo lejos los aficionados que prestan atención y estas mujeres tratando de ponerse de acuerdo en la estrategia que van a presentar en esta que puede ser la intermedia o la final dependiendo de las circunstancias el referee es el güero noriega de la nueva generación y ahora esa estrellita la que se escapa o trata de hacerlo pero viene Seuxis asesina le gritan los del ringside no hombre cuidado con Seuxis y en esa combinación con Amapola y con Dalis una pesadilla para cualquier rival ahí está la verdad de las amazonas del consejo mundial de lucha libre proyectan a Marcela no hay comunicación entre las científicas pueden caer ahí en cualquier momento ante las rudas queda ahí Marcela en malas condiciones metiendo las rodillas poderosamente Dalis estas mujeres ya también se midieron en un duelo de apuestas hay cosas que no se pueden borrar de la mente que están clavadas en el corazón y una de esas razones por parte de las rudas no pueden olvidar la traición por el cambio de bando de la princesa Sugei convertida en una reina ahí está Amapola aparece también Seuxis y claro no podía faltar Dalis tres contra una que pesadilla ahora para la princesa Sugei vamos a ver si puede salir adelante por lo pronto ahí está en el esquinero el caderazo por parte de Dalis viene Seuxis metiendo las rodillas en muy malas condiciones queda ahí Sugei la verdad Felino hay que ponerse de pie con las damas del Consejo Mundial de Lucha Libre por supuesto quien dijo que eran el sexo débil por supuesto todo este tipo de castigos la gente el público aficionado a la verdadera lucha libre se está percatando de ello las mujeres últimamente pues merecen todo mi respeto puesto que han dado combates importantes como este tipo y donde el público sale completamente satisfecho no importando la clase y el tipo de castigo como lo estamos viendo ahorita Miguelito Linares vaya Powerball sobre Estrellita una desducadora tremenda está fuera ya de la jugada Estrellita y van a llevar a Marcela a la zona de cuerdas rebotando pero ahí está Dalis que tiene a Marcela y de lado la sota ahí se la lleva toque de espaldas dos tres fuera señoras y señores la segunda caída ya de manera oficial para las runas viniendo de atrás emparejando la batalla se mostraron como auténticas hienas del cuadrilátero sacaron la furia sacaron la garra y empareja la batalla vámonos a la magia de la repetición señoras y señores donde las rudas muestran su poderío ahí está la venganza por parte de Dalis sembrando a la más bonita en el toque de espaldas vaya desnucadora brutal esta mujer que es una pesadilla y se daba tiempo también para hacerle la faena a Marcela la tenía a su merced en el toque de espaldas señores y señores Dalis solita y su alma acabó con las rivales baja ya la aplicación del consejo mundial de lucha libre si tienes un teléfono inteligente puedes tener toda la información de las grandes estrellas de las funciones del consejo mundial además es completamente gratis continuamos señoras y señores la caída número 3 en camino in motion y el silbato se escucha las rudas permanecen tranquilas las técnicas se miran unas a otras y al final de cuentas es la princesa Sugei la valiente que se planta ahí enfrente de estas mujeres Seuxis ya vieron ustedes la decisión para los castigos de esta mujer es impresionante esa estamina que tiene y que muestra en cada batalla pero le están cayendo por detrás aunque las rudas también utilizan esta artimaña del montonero le cayeron por la espalda y esto lo aprovecha perfectamente Seuxis observen esto señoras y señores y Seuxis vuelve a calentarse el árbitro dice momento que soy la máxima autoridad todo queda en amago porque al final de cuentas aquí está Estrellita ingresando a este escenario le van a aplicar la misma le van a dejar caer toda la fuerza toda la furia y vean nada más de qué manera la levanta esta mujer llamada Dalis que viene del Caribe del canal de Panamá es Marcela la encargada hora de hacer las veces de Semidiosa vamos a ver si lo logra Miguel pues aquí está por lo pronto viene Dalis ahora tiene el apoyo de Seuxis y de Amapola y Marcela está cayendo la trampa por lo pronto aquí la sota alcanza a incorporar ya Marcela está regresando Estrellita y Sokey con estas patadas voladoras una reacción de las técnicas en esta tercera caída y se preparan para los vuelos aquí viene Marcela buena Estrellita se forman las parejitas fuera del cuadrilátero vean ustedes a Seuxis en problemas frente a Princesa Sokey dos mujeres dos encapuchados que mantienen una honda rivalidad y ahí llevará Dalis entre Estrellita y Marcela las acciones candentes en esta recta final tercera caída con todo la reja Montana Princesa Sokey ya hasta las científicas parecen rudas ahí buscando cobrar venganza sobre esta reencarnación Dalis de la pesadilla hecha realidad ahí está Marcela con su técnica puede amarrar a Dalis vamos a ver si es suficiente la levanta así la estrella poderosamente en la lona viene el remate por parte de la princesa Sokey por supuesto Estrellita no se podía quedar atrás solamente así tres contra una para contener la fortaleza el coraje la reina del Consejo Mundial de Lucha Libre el actual monarca Dalis están bajando la panameña Marcela va a escalar la montaña va a la punta del Everest ahí está la morena de fuego ya la estaba esperando Dalis que colmillote por parte de esa mujer aparece Estrellita también surcando el espacio viene Amapola para cortarle también los ánimos a Estrellita que combinación de castigos luchador más rápido y apestoso de México es increíble impresionante yo como luchador profesional pues me da gusto ver el desarrollo ese desempeño que las luchadoras Estrellita bueno que le está pasando en esta lucha Estrellita puesto que ya la han vencido dos veces consecutivas y la verdad pues no me lo explico porque es una de las luchadoras que ha venido mostrando a pesar de su reaparición y de ese golpe que tuvo ha mostrado pues lo mejor de sí Miguelito Linares bueno pues está fuera Estrellita y ahora van sobre Princesa Sogei una deslocadora mantiene el puente ahí cuenta el referee está fuera Princesa Sogei y con esto la tercera caída y la lucha se le están llevando las rudas a la pola Zeus y Dalis primero fue Estrellita luego Princesa Sogei las rudas hoy salieron en plan grande se lleva la victoria en este escenario la monumental Arena México una batalla que fue de poder a poder quedaron los ánimos encendidos calientitos y bueno pues esa rivalidad se acrecenta entre Zeus y Princesa Sogei vámonos a la magia de la repetición señoras y señores los momentos culminantes en este duelo de Amazonas con todos sus gays sobre Zeus Marcela no se quedaba atrás que forma de impactarse sobre Dalis Estrellita también abría las alas para volar sobre Amapola pero el punto final ahí empezaba por parte de la ruta se estrelló un tremendo sobre la más bonita por parte de Amapola en el centro del ring y después la fiereza de Dalis ahí en colaboración con Zeus que sociedad de verdadero miedo la victoria en esta confrontación de Amazonas Dalis Celsis y Amapola las emociones continúan en este viernes espectacular de Arena México será un match relámpago que hará vibrar esta México catedral un luchador de 24 kilates Ángel de Oro El amo de las serpientes hace su aparición líder por naturaleza venenoso en el ataque aquí llega el gran invasor Reaper y le acompaña Mike Señoras y señores en un match en un match relámpago lucharán a una sola caída y con límite de 10 minutos por la esquina ruba se presenta el invasor el amo de las serpientes Reaper Reaper en la esquina opuesta de la comarca lagunera Ángel de oro referí para este encuentro el artista de cine y televisión terror chino bien señoras y señores confrontación en mano a mano vamos a ver quienes tienen un duelo que también tiene historia porque en las últimas semanas en los últimos meses en los últimos tiempos el Ángel de Oro y Reaper se han dado también a llenar en diferentes escenarios del Consejo Mundial de Lucha Libre hoy por hoy el Ángel de Oro joven de 24 kilates viene enrachado después de que se coronó campeón medio del Consejo Mundial cortando una racha también importante al puro chucolete lagunero dragón rojo júnior está que no cree nadie y Reaper es un hombre acostumbrado a las grandes hazañas a los grandes duelos que maneja cualquier estilo de lucha principalmente la lucha salvaje la lucha extrema así que ahí está en pocas palabras un perfil de ambos luchadores Max Relámpago límite de tiempo de 10 minutos todo puede pasar Felino tu punto de vista tu favorito por supuesto no hay que olvidar que aquí en este tipo de encuentros pues la lucha se torna un poco más difícil puesto que no hay descanso no hay respiro no hay un relevo no hay nadie que te pueda hacer esquina en un momento hay que demostrar toda la clase todo el colmillo la experiencia esto es lo que vas a sacar a flote a cada luchador que tenga en su momento la mente fría puesto que ya al espacio de 5, 6, 7 minutos ya cuando el aire empieza a fallar pues la condición física empieza a mermar y por supuesto que aquí el que tenga la mente más fría es el que se puede llevar el triunfo puesto que cualquier descuido puede ser fatal Miguelito Linares así es efectivamente minuto y medio de combate match relámpago únicamente 10 minutos así que echar el resto toda la cara al asador aquí viene el ángel de oro el campeón mundial medio del consejo mundial de lucha libre en este duro frente al líder invasor una desducadora Ripper el hombre de la corramenta las patadas de frente para sacar del cuadrilátero al ángel de oro y baja por él y lo va a llevar a la barrera metálica tormento puro para este ángel de oro mayor experiencia de Ripper mayor tonelaje y ahora sobre el poste ahí queda colgado prácticamente vean ustedes en qué condiciones está ahora el ángel de oro vaya humillación para el hombre de la comarca lagunera y además campeón mundial Ripper no lo deja ni respirar ha bajado a masacrar prácticamente al ángel de oro una confrontación donde no hay socios no hay compañeros de poder a poder este duelo Leopardo Magabán efectivamente Miguel la preparación física será fundamental ahí está el referee echándose pechotierra para contar solamente dos latidos Ripper Ripper en la posibilidad ángel de oro trata de reaccionar pero no puede y desde ideas cruzan por su cabeza observen la acción en esta contra picada que nos manda nuestro director de cámara la excelencia la excelencia en el rumbo de batalla de 6 por 6 Ripper tratando de jalar la máscara está al borde de la descalificación es lo que le está diciendo el referee 3-13 y contando estamos con un límite de 10 minutos a una sola caída el codazo por parte del que tiene más experiencia el que tiene más lona recorrida este Ripper que viene del estado de Puebla el de la comarca lagunera queda en malas condiciones vamos a ver 1 2 solamente 2 felino por supuesto aquí el ángel de oro no ha visto la suya es un luchador que pues pese a su novatez y el lado opuesto la experiencia de un Ripper no lo ha visto llegar esperemos que en cualquier momento pueda dar el el chispazo ese gran salto que la gente está esperando porque es un consentido de la afición Julio César definitivamente señores y señores sale proyectado el Ripper con todo y la cordamenta el ángel de oro va por más solamente la mague pero no se quiere quedar atrás entre segunda y tercera vaya tope impresionante a los 4 minutos con 8 segundos de este match relámpago chequenlo ahí con la mague de la repetición jugándose la vida entre segunda y tercera tope certero precioso y preciso vaya manera de proyectarse por parte del joven de 24 kilates el tiempo sigue su marcha todo lo que da ha sido una confrontación reñida Miguel Hinares y seguimos continuamos claro que sí en esta batalla únicamente una caída aquí fuera del cuadrilátero Ripper fuera también el ángel de oro por eso el conteo del referee está regresando ya tanto el técnico como el rudo y aquí continuamos la batalla en este cuadrilátero de la arena México mayor habilidad mayor velocidad del ángel de oro puede ser una de sus armas unas tijeras ahí mostrando fortaleza en las extremidades inferiores y va a venir con este movimiento para una carrera sin embargo en el giro se lo está llevando al toque de espaldas Ripper dos segundos únicamente dos palmadas cinco minutos diez segundos ya de combate y el reloj avanza el tiempo corre hay una rana cruzeta las piernas dos dos únicamente y con vida Ripper de veras y señores esta confrontación sigue Ripper siempre tiene un as bajo la manga aunque el ángel de oro no está de brazos cruzados todo puede suceder en esta confrontación en este match de relámpago ya lo decía el felino que hay que tener la cabeza fría pero también una condición física atlética verdaderamente primordial dos segundos hay reclamos por parte del ángel de oro cuando estamos ya prácticamente arribando a los seis minutos de tiempo corrido ha sido muy movida esta batalla mucha velocidad mucho desgaste el luchador más rápido de México por supuesto y como lo pronostiqué ya la condición física está empezando a ser mella en los dos luchadores y vamos a ver aquí cuál de los dos saca sus mejores lances para poderse llevar el triunfo Leo Magalhães efectivamente Felino ¡oh! ¡bueno impresionante! fue planeando planeando hasta llegar a su presa le cayó pecho con pecho esta es la rete aprecienla vean cómo extiende los brazos y cómo va girando para llegar hasta donde está su presa cayó bonito quedó quedó pleno en el pecho de su rival para sacarle el corazón y destrozarlo y ofrecerlo a los dioses ahí está ahí está el referí contando los 20 segundos de rigor si en ese plazo no llega automáticamente estaría descalificado ya lo hizo ángel de oro se defiende viene con todo lo hace de esta manera pide la veña del público y ahora desde la segunda vuelo impresionante mortal hacia atrás cero visibilidad en el aeropuerto de la ciudad de méxico esta es la rete julio vaya manera de abrir las alas por parte del ángel de oro 7 minutos con 20 segundos de tiempo corrido esta confrontación nos ha puesto al filo de la butaca qué manera de entregarse de ambos luchadores y bueno felino no sé sería muy interesante que pudieran llegar a la confrontación de máscara contra máscara pues se pudiera puesto que aquí se pueden dividir aquí de hecho el público está dividido no haya quien no haya hacia donde inclinarse puesto que ambos luchadores mi respeto se han mostrado lo mejor de cada uno y cualquiera se puede llevar este triunfo a casa Miguelito así es efectivamente aquí viene hacia movimiento con las piernas el ángel de oro lo atrapa lo azota Ripper indica el referee que son dos segundos únicamente estamos llegando a los ocho minutos de combate únicamente son diez así que les queda poco aquí viene hace movimiento para Torito sin embargo a la mitad del camino lo sorprenden con esta desducadora rompe el contacto de la lora y esta batalla continúa no lo puede creer Ripper la fortaleza también la condición del ángel de oro que no se rinde ha sido un rival muy pero muy difícil se lo lleva en las cuerdas ahí está el ángel de oro con esa agilidad es su carta de presentación ahí está el campeón el campeón medio del consejo mundial de lucha libre que está escalando la montaña va a la punta del Everest pero cuidado porque Ripper ya lo tiene en la mira lo hace caer ahí en la tercera cuerda le corta el paso hasta ahí va a perseguirlo Ripper que manera de llevarse el ángel de oro esto puede ser el final una palmada dos palmadas no llega la tercera palmada ocho minutos con cincuenta y nueve segundos señoras y señores queda solamente un minuto viene Ripper desde todo lo alto tercera cuerda viene el aplauso de propios y extraños se lanza le quitan el agua a la alberca y viene con la vencedora el ángel de oro lo vence o no lo vence ya lo venció a los nueve diecinueve el ángel de oro realiza la osadía la entrepidez en el rumbo de batalla de seis por seis con esos puntos suspensivos así es señoras y señores un ángel de oro el campeón mundial medio del consejo que se anota una importante victoria aquí en la arena México vamos a ir a la magia de la repetición ve usted este lance que falla Ripper lo aprovecha perfectamente esta es una llave antiquísima mil novecientos treinta y cuatro la primera vez que la aplicó el charraguayo en la antigua arena México al tigre Morgan ahora el ángel de oro a la distancia se la está aplicando a Ripper y con esto consigue una importante victoria en este match relámpago ahí está el triunfo del ángel de oro continúan las emociones en este escenario de la arena México y aquí llega un orgulloso representante de la escuela Tapatía el momento de recibir a este joven que con gran impulso viene a escribir su historia en este territorio señores señores con ustedes la humanidad de Esfinque Él en sus inicios era conocido como el multipacético de los encordados ahora llega como guerrero Maya Junior ¡Señor! ¡Señor! Consagrándose en este territorio como todo un Junior es el momento de recibir a quien se imprime como la máxima autoridad sobre el campo de batalla ¡El Príncipe Soberano Junior! ¡El Príncipe Soberano Junior! ¡Tengan mucho cuidado porque llegaron los revolucionarios del Consejo Mundial y aparecen con equipo completo llega el explosivo Pólvora aparece también en escena Bobby Villa y completa la tercia ruda el general Dragón Rocco Junior Señoras y señores en un encuentro especial en relevos australianos ¡Lucharán! A dos de tres caídas sin límite de tiempo como Capitán de la esquina ruda el General Dragón Rojo Junior Capitaneando al Bando Técnico el Príncipe del Ring Soberano Junior Referí para las acciones el oficial de los cuadriláteros ¡El Tirantes! Señoras y señores observen a estas damas es el plus el Consejo Mundial de Lucha Libre para todos los aficionados a este deporte aquí hay de todos los colores y dice Julio que de todos los sabores no, 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 no aquí tenemos a estos hombres rudos y técnicos jamás he dicho eso Maga ah bueno discúlpame escuché mal entonces de todos los tamaños colores y para todos los gustos ah bueno ahí tenemos justamente al Tirantes el oficial del ring es el árbitro en esta ocasión ya nada más esto que es para Ripley ahí podemos observar al guerrero Maya Junior que salta al escenario enfrentando al coronel de división este hombre llamado Púlvora que puede explotar en cualquier momento nada más como se conocen a la perfección saben cuál es el punto débil y tratan de explotarlo al máximo la presa de muñeca de este guerrero Maya Junior que ha subido como la espuma y que cada presentación es un volver a nacer hecha el 100 y hasta el 150 por ciento de su capacidad con tal de agradar a todo este público de la México Catedral considerado uno de los más difíciles del planeta Tierra difícil porque es conocedor y aquí hay hombros lona referí contando solamente un latido apenas son los primeros escarceos apenas están sacando lo mejor de la cajita de Pandora y es el momento de que el felino nos dé su punto de vista con respecto a esta tremenda batalla por supuesto y pese a que son los primeros escarceos como así lo comentas Leo se ve la fortaleza la magia ese ese forcejeo de que tiene cada uno cada luchador puesto que el respeto te lo vas a ganar arriba del cuadrilátero sencillamente por lo que el público te apoye no importa que esté de manifiesto que esté de tu lado pero siempre al rival lo vas a hacer que te respete de una u otra forma no sé si estés de acuerdo conmigo Julio completamente luchado más rápido de México ahí está el guerrero maya también está pólvoro que se han dicho de todo aparece también la mirada ni más ni menos que del capitán Bobby Villa quien aparece ahora es el joven que llegó vio y triunfó en las filas del consejo de lucha libre se reporta listo para medirse con el generalísimo dragón rojo que ha ganado tonelaje ha marcado el físico de una forma impresionante en su momento y viendo también una etapa gloriosa en su carrera si bien es cierto que perdió el campeonato medio del consejo mundial de lucha libre ahí está demostrando de qué está hecho y ya está buscando otro cetro otro cinturón de una categoría más alta metido ahí en el llaveo contra llaveo sobre su inge que le está saliendo respondo muy rápido pero el dragón tiene ahí el colmillo tiene la fortaleza vamos a ver de qué cuero salen más correas respondiendo bien Esfinge ante el generalísimo el purcho culote lagunero dragón rojo junior tiene el colmillo tiene la escuela de la comarca lagunera interesante confrontación Miguel Linares de dos escuelas importantes en la lucha libre mexicana la lagunera y la tapatía aquí veremos a estos representantes de esas escuelas viene Esfinge sacó del cuadrilátero a este hombre dragón rojo junior ahí queda el hombre del occidente de nuestro México Esfinge dragón rojo buscando a la esquina ruda y tenemos renebo aparece este hombre soberano su luchador que va hacia las alturas que va hacia la cumbre de julio apenas la semana anterior ganó la copa juniors y señores y está recibiendo una oportunidad más que estelar este soberano que no la puede creer todo lo que está viviendo tan solo la próxima semana aquí en la México catedral se medirá en el primer duelo campeonil de su carrera en contra de Rey Cometa por el campeonato nacional Walter Leobardo Magadá lo que hace justamente la notoriedad de este soberano vean ahora más uno dos dos solamente cuenta el referí viene con estas patadas al estilo arte marcialista el de la escuela de Jalisco pero viene también el de la comarca lagunera el dragón rojo el generalísimo dio patadas hasta por donde menos uno piensa y ahí viene Guerrero Guerrero Maya que clase de gladiador que portento tiene una forma de pararse impresionante que lo hace elegante en cada lance a este Guerrero Maya Junior haciendo bien las cosas logrando esto y más señoras y señores con la certeza de que llegaba al objetivo a la viada viene Esfinge tratando de dominar a este verdadero toro de Liria Miguel Hinares vaya patadón que la comoda Esfinge a Bolivilla tres fuera y ahora aparece Pólvora ahí está el colorel frente a Soberano una muy grata revelación se ha convertido este Soberano aquí lo tenemos azotando en ese crotch al rival va hacia la esquina atención se prepara para el vuelo aquí está una plancha espectacular tres segundos fuera Pólvora los técnicos hoy comandados por Soberano se están llevando esta primera caída ante el regocijo de este público reunido aquí en la monumental Arena México claro los rudos también tienen muchos seguidores pero los científicos están de fiesta recordemos que la magia de la repetición señores y señores los momentos culminantes increíble el vuelo ejecución de Guerrero Maya espinge también sobre Bobby Villa sobre el rinoceronte sobre el capitán que lo deja así tendido para el conteo el tirante tres palmadas el capitán estaba fuera de circulación y Soberano viviendo su momento importante es capitán recibiendo una oportunidad estelar con gente de mayor jerarquía y ahí está el vuelo sensacional de uno de los luchadores más ágiles y elásticos del consejo mundial de lucha libre sábados de arena coliseo la cita en Perú 77 viva la emoción de la lucha libre en arena coliseo sábados 7 y media de la noche continuamos señoras y señores vamos a la siguiente caída la segunda caída número 2 y tanto rudos como técnicos empiezan a prepararse para la contienda hasta allá va el guerrero maya júnior y los encara los increpa el dragón rojo solamente lo mira con desdén levanta la ceja al estilo de pedro armendariz y empieza a barrer a su rival de ahí está esfinge duelo casado entre dos hombres que se conocen a la perfección dos de las mejores escuelas de la república mexicana y viene esfinge con este golpe dragón rojo toma vuelo y hace lo propio el referee que es el tirantes observa simplemente como ve que no hay delito pero que perseguir pues no hace olas ahí dragón rojo júnior a todo galope logra sacar este tacle pero vean que fácil se levanta esfinge como el felino en sus mejores tiempos así es Leo tú lo has dicho y lo has comentado y bueno esta es una región donde el público pues está reprobando la actitud de los rudos pero que le hacemos esto es la sal y la pimienta de la verdadera lucha libre lo que a la gente le gusta lo que el público quiere hacer enardecer a la afición no es cosa fácil Julio César definitivamente y tú como buen rudo lo sabes estos hombres empiezan a armar su revolución y poco a poco se convierten en una de las agrupaciones más peligrosas y tendrá que estar muy atento el soberano júnior para enfrentar a los revolucionarios y es que también la próxima semana tiene un compromiso importante el joven soberano júnior aquí en la arena méxico duelo titular campeonato nacional welter en contra de rey cometa una gran oportunidad para este soberano y por lo pronto esfinge ahí con esa patada sobre pólvora sale a buscar al rival pero le sale al paso bobby villa unas tijeras y era ahí esfinge vamos a ver esto nuevamente primero la patada certera sobre pólvora lo dejaba grogi y ahí tenemos la estampa de este gladiador subiendo también de manera notable esfinge y aparece el espectacular soberano llamado a ser una de las grandes figuras de la lucha libre mexicana vamos a ver ahora este duelo frente a bobby villa mayor tonelaje del rudo duelo de laguneros y soberano se lleva la patada primero de pólvora y ahí está responde de la misma manera soberano luchador que no se achica este soberano enfrentando con valor con decisión con entrega a sus rivales las tijeras ahí para sacar a bobby del cuadrilátero y ahí tenemos el estilo de este soberano primero esquiva y luego la patada que tiene muy hecha julio y se va se va por el camino de los dioses va al olimpo señores y señores el tornillo sobre pólvora de decían y con mucha razón no sé qué pienses tú felino pero antes vamos a apreciar ahí la magia de la repetición el tornillo impresionante del soberano sobre pólvora no sé qué pienses tú felino pero bueno este soberano en esta oportunidad de estelar está luciendo como si ya tuviera mucho tiempo con los grandes por supuesto porque la oportunidad aquí está manifestándose la oportunidad ya la recibió ya lo están programando en mejores lugares la semana que entra tiene ese compromiso fuerte no dudo ni tantito de que pueda salir airoso y se pueda convertir en un elemento en el que la afición está esperando Leo Maga efectivamente felino y ahí está el referee Tirantes muy cerca de las acciones Guerrero Maya Junior viene nuevamente a la carga observen la clase el talento el poema en el aire y ahí está Púlvora y Bobby Villa haciendo las veces de destructores el turno es de soberano ingresa y obviamente con una elevada protesta sobre lo que le están haciendo su compañero de equipo pero no puede hacer mucho porque estos hombres se han apropiado prácticamente en este terreno este cuadro de 6 metros un escenario pletórico el de la México Catedral por aquí han pasado las grandes estrellas de todos los tiempos ahí está este hombre Guerrero Maya Junior poniendo orden parece que van a saltar se ponen en el aire señoras y señores sobrevuelan los cielos de la México Catedral y caen sobre sus presas estos hombres son espectaculares a toda costa vuelven a la carga ahí los tienes Miguel vayan lances espectaculares suicidas repitieron los vuelos ahí quedan rudos y técnicos ven ustedes topes suicidas entre segunda y tercera buscando con toda la victoria y después por encima de la tercera librando la cuerda superior certeros en el vuelo y aquí los rudos vienen por la venganza que dura una situación comprometida Soberano va por el dragón rojo se prepara y llega con los pies por delante esto es definitivo Soberano está fuera los rudos están llevando la caída lograron reaccionar estos hombres estos revolucionarios tienen la capacidad tienen las armas los recursos y ahora lo demostraron a pesar de esos lances suicidas de los técnicos no fue suficiente y los rudos body villa pólvora y dragón roja con la segunda en la bolsa viajemos al pasado brevemente señoras y señores y ahí de capitán a capitán de general al líder de los científicos vaya lanza tremenda por parte del revolucionario puro chocolate lagunero ahí sobre Soberano haciéndole pagar derecho de piso la fiereza del dragón rojo junior que coraje que certeza que fortaleza del dragón sobre Soberano cortándole así los ímpetus a este muchacho señoras y señores esto se ha empatado amigos aficionados le recordamos que el domingo es familiar en la brumental arena méxico presos populares domingo familiar arena méxico cinco de la tarde vámonos a la tercera continuamos con esta tremenda batalla y ahí están los rudos en un terreno bastante peligroso pueden incluso ser descalificados si el referee los sorprende infragantis eso obviamente les importa poco o nada a los rudos están haciendo la fechoría y a veces en el pecado está el pago aquí está justamente este trabajo de equipo aquí viene Bobby Villa y vienen los revolucionarios excelente el acoplamiento que tienen estos hombres están perfectamente cronometrados saben en qué momento entrar en qué momento salir en qué momento hacer una patada en fin vaya acoplamiento que han mostrado a lo largo de esta batalla el referee le dice cuidado porque nos podemos descalificar y el dragón rojo generalísimo se enoja se enoja y empieza a manotear soberano júnior que se ha convertido prácticamente en el héroe de esta batalla ahora con este castigo que el público repudia Julio César Rivera que fioreza también por parte del reino cerón quedándole el objetivo con todo su poder con todo su punelaje ahí también cortándole las alas a soberano haciendo que este sueño del joven de la comarca lagunera se convierta en una pesadilla pero soberano ha demostrado que tiene agallas suficientes para salir adelante y en combinación con Guerrero Maya y con Esfinge cuidado con ellos es rodeado ahí el de Atlixco Puebla la revolución quiere estallar en este ring sagrado la arena México no sé qué opines tú Félix El Gato de esta agrupación de los revolucionarios para mí pintan para cosas mayores por supuesto ya que Bobby Villa es un luchador extraordinario tiene peso estatura presencia personalidad lo tiene todo ya este trío es una realidad y pues ya nada más está en pos de que le den mejores oportunidades que no lo dudo de que a corto plazo puedan estar ya pues estelarizando eventos aquí en la majestuosa Arena México Efectivamente Felino y aquí continuamos con la batalla Guerrero Maya en peligro vertical invertida que va a hacer el dragón ya le voltearon la partilla se lo están llevando a hombros loma el referino alcanzó a lanzarse Pechotierra para realizar el conteo porque le llegó Bobby Villa y Pólvora y vaya que si echaron la lata estos dos hombres que están flaquitos flaquitos les hace falta gimnasio se han metido al bombeo de hierro estos dos y se han convertido en dos de los más fuertes de la baraja luchística Bobby Villa y Pólvora abandonan a este hombre que se lanza ni tarde ni perezoso verá nada más va a saltar ahí lo tienes Miguel aquí lo tenemos desde la segunda mortal hacia atrás sobre la humanidad de Pólvora y van a quedar los líderes los capitales aquí viene Soberano en la ceja del cuadrilátero sube la tercera rápidamente pero lo sorprende Dragón lo acerca a la esquina y prepara también un lance que puede ser definitivo cuidado aquí viene intentaba con los pies castigar a su rival una cegadora quedó colgada ahí sobre la segunda Dragón el mortal de Soberano se lo lleva al toque de espaldas llega la tercera palmada es el Capitán Dragón es el Capitán Soberano de líder a líder los técnicos hoy bajo el mando de Soberano se lleva la victoria Espíritu de Guerrero Maya y el hombre de la sopa de la unera de Soberano con el triunfo aclamados en este escenario la monumental Arena México una lucha que fue difícil que fue complicada que fue de poder a poder pero que al final de cuentas los científicos se la llevan a casa bien por el fin que por Guerrero Maya y por este Soberano les repito han ganado esta batalla en veremos australianos en este que es el máximo escenario de la lucha libre en México vámonos a la margen de la repetición que lanza espectacular de Guerrero Maya sobre pólvora le decían y con mucha razón y después lo bajaban de la nube pero Soberano tenía las agallas suficientes y de capitán a capitán con esa guillotina ponía en jaque al dragón rojo júnior que momento está viviendo el jovencito Soberano una victoria tremenda y la próxima semana tiene una cita por el campeonato nacional welter en este mismo escenario este gladiador conocido como el kamikaze de ring llega estuca júnior y llega con compañero de lujo que bonito el recorrido hacia ese cuadrilátero lo lleva a generar grandes hazañas en el camino hacia la inmortalidad llega este joven gladiador titán 뭐�wn ah senyor an ah 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 Lo llaman el niño maravilla de la lucha libre. Tal a Jalisco lo vio nacer, él es el campeón de peso ligero, ¡Dragón Lee! El grito de guerra se hace presente para recibir a los guerreros laguneros, el primero en hacer su aparición, ¡Último guerrero! Llega también el soberano de la maldad, ¡Euforia! Ante la incógnita del destino llega, ¡Niebla Roca! Señoras y señores, en un encuentro en relevos australianos, ¡Lucharán! A ganar dos o tres caídas y sin límite de tiempo, como capitán de la esquina ruda, un luchador de otro nivel, ¡Último guerrero! Como capitán de la esquina opuesta, el niño maravilla, ¡Dragón Lee! Preferí para este encuentro, Edgar Bueno Noriega. Pues aquí están las chicas, aquí están las bellas, ahí las tiene usted, señoras y señores, son las edecanes del Consejo Mundial de Lucha Libre, en esta pasarela, por la que transitan los gladiadores en busca de fama y fortuna. Y este cerecerario, este cuadrilátero de 6x6, 36 metros cuadrados ahí para arreglar sus problemas, hay que estar muy pendiente con este Niebla Roja y sus compañeros laguneros, como que no es muy grata la relación, así que todo puede suceder. Por lo pronto, Estuca, aquí lo tenemos, a este luchador enmascarado técnico, el cazabombardero alemán. Vaya manera de ir a las alturas de este Estuca, pero por lo pronto la lucha ha iniciado aquí, en este terreno, el de los conocedores, a ras de lona, la presa de muñeca, sacando de lado ahí al rival. Se gira perfectamente Estuca, queda en guardia Niebla Roja, no pasa nada, es apenas el amanecer de esta lucha en relevos australianos, Julio César Rivera. Al parecer, y por lo dicho, en días anteriores, entre el último Guerrero y Niebla Roja, parece que tiene otra oportunidad para limar asperezas con sus compañeros, aunque la manzana de la discordia se llama Euphoria y Gran Guerrero, así que estaremos muy pendientes qué pasa en esta confrontación. Ahí aparece Titán, Titánico como siempre, un joven talento de la Perla Tapatía, haciéndole los honores a Niebla Roja, que ha demostrado muchas hechuras, hechuras buenas de gran luchador. Señoras y señores, ahí metidos en el llaveo contra llaveo, una de las agrupaciones más poderosas, los Guerrero Laguneros, que por momentos estaban cuarteando, bien embargo, no podemos cantar victoria todavía, Felino, porque hay rencillas profundas que el último Guerrero tiene que limar. Así es, Julio, y pues bueno, es una situación que aquí, mira, muy comprometedor en el bando de los rudos, puesto que un Niebla Roja, que lo he visto semanas atrás, que no está ya conforme. No sé si dentro de la tercia o dentro del bando de los rudos, pero para mí es un luchador que a lo mejor está equivocando el estilo. Pudiese ser un mejor técnico, pero pues el tiempo lo dirá Leoma, no sé si estés de acuerdo. Efectivamente, Felino, y aquí está la entrada de Dragon League. Ya empezaron las discusiones entre Niebla Roja y el último de su estirpe. Ojalá que no llegue a un pleito total. Elimen sus asperezas. El referee, que es el Güero Noriega, se iba a lanzar pecho a tierra, pero no hubo oportunidad para ello. No había forma de contar absolutamente nada. Niebla Roja llevando la mejor parte. Dragon League no se ha podido mostrar, no ha podido desplegar toda esa estrategia. Y sobre todo, todo ese conocimiento de las artes marciales y de la lucha libre que ha combinado perfectamente. En un estilo único. De nada más. Ahora lo está llevando a las espaldas planas. Pero Dragon League, para vencerlo, se necesita como en la bamba una poca de gracia y otra cosita, Julio. Definitivamente un chamaco que está crecido, el tremendo Dragon League. Que en los próximos días tendrá una incursión más al Japón. Y cuidado, eh, porque al parecer las cosas nuevamente se empiezan a poner color de hormiga. Entra Euphoria, Niebla Roja y el último guerrero. ¡El último guerrero tiene que poner ahí paz! Y están poniendo, pero ya la sal y la pimienta a los guerreros laguneros en contra de sus enemigos, principalmente sobre Dragon League. Ya lo decía, en los próximos días parte a Japón, junto con Volador Junior, para participar en uno de los eventos más importantes de la New Japan. ¡Qué manera de bajar ahí a Dragon League! Viene con todo el coloso de la Laguna Euphoria sobre su paisano, Estuca. Al parecer, los guerreros laguneros se están agrupando nuevamente en esta confrontación. En el pasillo de la fama, ahí. Niebla Roja, vigilando las acciones que forma de bajar a Estuca Junior. Señor, esto puede ser el final, sí. El misil humano, el kamikaze del aire, está fuera de circulación. Y viene la Euphoric Special, cortesía de Euphoria. Estos hombres estuvieron frente a frente en la primera gran final de En Busca de un Ídolo. Y ahora el coloso de la Laguna Euphoria hace de las suyas, de una forma clara, contundente, sin objeciones. Y el qué bonito, bueno, hasta recostado está Miguel Hinares. ¡Está cómodo, eh! ¡Está cómodo! Vamos a ir a esto, la parte final. Miren ustedes cómo bajaban a Dragolet, era el último guerrero. Después de frente a la lona, el último guerrero se llevaba a Estuca. Al toque de espaldas llegaba la tercera palmada, estaba fuera Estuca. Una Euphoric Special sobre este hombre, Titán. Y ahí estaba, definitivo, tres segundos, fuera. Con esto los laguneros se llevan la primera. Amigos aficionados, les recuerdo que los sábados son de Arena Coliseo, en Perú 77, la cita. Con las grandes estrellas del Consejo, siete y media de la noche. ¡Vámonos a la que sigue, señoras y señores! Aquí todo este público, ve nada más cómo ha estado, grita y grita. Es parte del fervor que se vive en la México Catedral. Segunda caída. Toda la carne al asador. La segunda. Y el referee, el güero Noriega, está llamando a los guerreros a la batalla, pero dentro. De ninguna manera en las afueras. Eso, poco le importa, el último guerrero está invitando a Niebla Roja para que vaya Bucarelli. Pero este, como que se niega, como que tiene algunos problemas para hacerlo. Ya no es la misma voluntad, nada más lo que está haciendo Felino. Es algo que me tiene desconcertado, puesto que ya lo había comentado anteriormente. No sé si está inconforme en el bando de los guerreros, pero el bando rudo también puede que no le acomode. Es una acción y actitud que, pues bueno, poco le puede importar al triunfo. Llevárselo a casa, a la derrota, pero aquí la gente no lo está tomando como tal. Sencillamente le está dando la espalda y pues le está gritando algo así como, Julio, Julio, no sé. No, no, no hagas historias. La verdad, incomprensible la actitud ahí de Niebla Roja. Él quería fumar la pipa de la paz. El centón de la muerte por parte del último guerrero. ¡Oh, le ha llovido en serio! A Estuca en esta confrontación. En muy malas condiciones queda el Torpedo Humano. Viene el Coloso de la Laguna para quitar. Da el paso a Dragon Lee. ¡Chamaco! Sensación del Consejo Mundial de Lucha Libre. Grata realidad. Metiendo la bota poderosamente, Niebla Roja. No interviene. La verdad no lo comprendo, Miguel Hinares. Él lo había dicho claramente, que no quería dejar de ser parte de los guerreros laguneros. Buscar una nueva oportunidad. Vamos a ver si lo logra, pero tiene una actitud incomprensible, la verdad. Así es. Rara. Ahora se está llevando al rival. Es tan bipolar como usted, Miguel. ¿Me gana? Más o menos. Bueno. Y va ahora sobre Estuca. Tanto Euphoria como el último guerrero. Niebla Roja no ha participado. Ahora sí que, no quiere trabajar, no quiere trabajar. ¡Échela, Miguel! ¡Échela! Estuca hacia la esquina y viene Euphoria. ¡Se va de largo! Y está esperando el último guerrero a Titán, que viene así con esas tijeras. Niebla Roja es enviado fuera del cuadrilátero. Y aquí viene Dragon League de manera espectacular. El joven maravilla. Y Estuca con este mortal hacia atrás. ¡Vaya manera de jugarse la vida de Estuca! Y aquí viene Titán, enfrentando al luchador de otro nivel. Último guerrero. Tiene fortaleza en las piernas. Gira espectacularmente. Y después se lleva al toque de espaldas. ¡Al último guerrero! ¡Están regresando los técnicos a la batalla! Estuca, Titán y Dragon League a base de velocidad. A base de ese estilo de lucha aéreo espectacular. Con lances suicidas. Están emparejando la confrontación aquí en la monumental Arena México. ¡Vámonos a la magia de la repetición, señoras y señores! ¡Qué vuelo! ¡Qué exactitud de Dragon League sobre el polémico Niebla Roja! Estuca no se queda atrás. Es valiente entre los valientes. Así proyectándose. Y después, Titán. Increíble, atrapándose y sorprendiendo al luchador de otro nivel. El último guerrero llevándose la toca de espaldas. Tres palmadas, señoras y señores. ¡Viniendo de atrás! Así estos hombres se mostraron su jerarquía. Y bueno, vamos a ver cuál es el destino de los guerreros laguneros en la tercera y definitiva. Continuamos, señoras y señores. Observen a estas damas que han estado toque y toque el tambor de la forra de Tepito. Vámonos a la caída número 13. En esta se define todo. Y sigue el pleito entre Euphoria, Último Guerrero, y Niebla Roja que se ha convertido prácticamente en la oveja negra. Hace cuenta Julio, ¿no? Más o menos. Más o menos. Ya lo está corriendo el Último Guerrero. Es muy semejante a mí, Leo. Cambiamos en el físico nada más, ¿no? Mejor cambiemos de tema porque... Te vas a poner triste. Sí. Vámonos, señoras y señores. Con este que es el Titán. Euphoria en frente. Se conocen a la perfección. El referí aparece en segundo plano después de que el Gigante de la Laguna le propinara tremendo pierrotazo. A toda velocidad. Falla en la intentona. No así este Titán que viene con todo. El Último Guerrero falla en el primer intento. En el segundo también. Y Titán ha estado muy certero en cada uno de los movimientos. Lo que lo hace más peligroso. Puede saltar. Titán a la una. Titán a las dos. Queda en amago, pero... Se da el tiempo para lanzar esa patada a niebla roja. Y después lanzarse con esas tijeras sobre el Último de su estirpe. Así saluda. Esta es la repe, Julio. Vean, vamos, la clase de Titán. Ya trae entre ojos al Último Guerrero. Lo ha sorprendido a base de velocidad. Vamos a ver hasta dónde nos lleva el destino en esta confrontación. El sorprendente Dragon Lee enfrentando hacia el Coloso de la Laguna. No importa la mayor jerarquía, la mayor trayectoria, el mayor tonelaje, la estatura, la euforia. Dragon Lee no se abre ante nadie, felino. Por supuesto, es un muchacho que ha venido de atrás. Recibió la oportunidad. La aprovechó. Está en los cuerdos de la luna para mí y merece mejores oportunidades. Ya que ahorita estando frente a la torre, la torre Eiffel, yo creo que se la va a ver muy difícil. Pero el grandote de la laguna, como así es mencionado, yo creo que le va a dar su estate quieto, Miguelito. Bueno, vamos a ver, ya se hizo el relevo, sale euforia. Hay que recordar que esta euforia fue un infernal. Tiene lona recorrida, tiene experiencia. Y ahora, el Último Guerrero y Dragon Lee, que tiene esto precisamente, la agilidad, la habilidad, el entusiasmo en la lucha. Es audaz. Bien, vean, qué patador ahí sobre el Último Guerrero. Y de frente, así, el joven maravilla, Dragon Lee. Hasta que aparece el gigante de torreón. Euforia que se va de largo. Y prepara vuelo. Aquí viene. Qué exactitud, qué precisión. Es que libró la cuerda superior y logra atrapar con unas tijeras a euforia. Aquí lo vamos a ver. Libra la cuerda superior y con las piernas ahí. Logra atrapar en esas tijeras a euforia. Precisión matemática, Julio. Y mientras Dragon Lee y Niebla Roja, esa amistad es sello de profesionales, no lo sabemos. Pero este hombre está levantando tempestades y la mirada inquisidora del Último Guerrero lo dice todo. ¿Qué demonios pasa Leobardo Magadán con Niebla Roja? Sí, la verdad ha sido desconcertante, muy rara su actuación el día de hoy. En una noche catalogada como gris. Y aquí viene Niebla Roja haciendo su trabajo. Vean nada más cómo llegó pecho con pecho con Estuca Junior. Pero este también está respondiendo. Un Estuca que tiene bastante lona recorrida. Llegada del de la comarca lagunera, el gigante lagunero. Euforia. Y el Último Guerrero, por supuesto, haciendo equipo. Haciendo pareja estos dos. Que siempre han estado perfectamente acoplados. Viene el trabajo de equipo. Levanta la pierna, seca en el rival. El Último de su estirpe puede saltar. Pero me parece que lo hizo a propósito. Y ahora Niebla Roja se lanza de esta manera. Pero antes, antes vaya manera de tirar a su propio compañero. Y aquí está prácticamente terminando con Dragon Lee y sus aspiraciones. Y el titán queda desconcertado como es el capitán Dragon Lee. Automáticamente esta caída está terminada. Felino. Así es. Y pues los rudos, pese a que están, pues, con la discordia de un Niebla Roja. No me lo explico. La verdad debería de ya decidirse, dejar el equipo, dejar el bando. O simple y sencillamente, pues, ya retirarse de la lucha. No sé qué está pensando. Hacia dónde dirige su carrera. Pero algo, algo muy inesperado está sucediendo con él, Julio. Definitivamente, señoras y señores. Este Niebla Roja es desconcertante. Es polémico. Si ya le había abierto la puerta nuevamente el Último Guerrero. No sabemos qué demonios está pasando por su cabeza. No se define. No quiere ser técnico. No quiere abandonar a los guerreros laguneros. No sabemos qué demonios está sucediendo con Niebla Roja. Lo que sí es que por demás está comprobado Miguel Linares que la vida deportiva del tremendo Último Guerrero ha estado llena de traiciones en los últimos tiempos. Señoras y señores. Bueno, pues, así terminan las cosas. Una relación difícil, rara, de Niebla Roja con sus compañeros laguneros. Vamos a ir a esto, a la reconstrucción de los hechos. Gana nada más. Aquí viene Niebla Roja. Le mueve la cuerda. Cae el Último Guerrero. Y el que se luce es Niebla Roja en ese lance sobre su rival. Aquí vendría Euphoria con este movimiento. Cracker Euphoria ha bautizado esta llave así. Euphoria. Un Cracker Euphoria. Se rinde Dragolet. A pesar de que Titán le hacía la labor ahí al Último Guerrero. Dragolet había sido eliminado. Y con esto, estos guerreros se llevan la victoria aquí en la Boruvental, Arera, México. Llega el sex symbol del Consejo Mundial. Para todas las damas, el águila italiano. Marco Corleone. Su fortaleza es la carta de presentación. Llega la joya luchística del Consejo Mundial. Diamante Azul. La ovación es para recibir a quien sigue haciendo historia en los encordados de la República Mexicana. Es quien marcó toda una época en ese territorio convertido en la inspiración del momento. aquí llega Carístico. Carístico. Son indeseables dentro del Consejo Mundial. Mejor dicho ingobernables. Recordándonos a los mosqueteros a los mosqueteros del diablo aparecen la máscara. Llega también el gladiador más odiado Rush. y completa esta tercia la bestia de la ring pie rosa. Señoras y señores en una batalla supercelar en relevos increíbles lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo capitán en una esquina el toro blanco Roos capitán de la esquina opuesta Carístico Amigos aficionados así estamos iniciando esta batalla los ingobernables con todo hoy convertidos en mosqueteros del diablo con ese brazo de oro va con toda la máscara atención sobre Carístico en problemas el técnico auténticas fieras estos hombres ahí está la máscara prácticamente El castigo impresionante de este hombre llamado Pierrot Que está castigando a su rival Y mientras tanto haciendo lo propio Tanto Rush, el toro blanco y la máscara El hombre que tiene un brazo de oro Ya nada más Cómo se van dando las cosas La máscara, bien por esa patada al estilo arte marcialista Y después descontando una y otra vez a Marco Corleone Quien ya no tiene una defensa propiamente dicho El referí tirantes ahí Volteando para ver si no hay ninguna anomalía en el reglamento Se da cuenta de que no pasa nada Y ahí la máscara por si tuviera algún problema Está tratando de consolarlo De decirle que no hay ningún problema Y Diamante Azul mientras tanto está recibiendo todo este castigo Julio César ¡Qué retorno de los ingobernables, señores y señores! Además de esa presentación en claro homenaje A Jesús Alvarado Nieves, el brazo de oro ¡Cuidado! Ahí aparecía ya el Diamante Azul Hoy con una vestimenta fúnebre Y fúnebre también Luce el destino De este portento de luchador La bestia ingobernable con todo Sobre el hombre que le arrancara la máscara en homenaje a dos leyendas ¡Vaya pesadilla con este retorno de los ingobernables! Si no, pregúntenle a Marco Corleone Ahí está el Toro Blanco Le da la oportunidad ahora Al hijo del brazo de oro Una presentación que nos enchinó a la piel, la verdad Como mosqueteros del diablo Recordando esos tiempos del Toro de Cuatro Caminos El brazo de oro, brazo de plata Y por supuesto del brazo ¡Viene con todo ahí! El Toro Blanco sobre Marco Corleone ¡Qué fiereza de los ingobernables! Hoy por hoy la ley de las rudezas En el Consejo de Lucha Libre El luchador más rápido de México Arrolladores en verdad Están, pues la verdad Como el hombre lo dice Son ingobernables No hay una ley que los pueda detener Ni siquiera el mismo tirantes O cualquier autoridad que haya en el cuadrilátero Son luchadores que se han venido Abriendo camino a base de fortaleza De castigos De un ímpetu que no respetan a nadie Sencillamente, Miguelito Así es, y bueno, pues aquí lo estamos viendo Como Carístico es golpeado Ya se giró hacia afuera del cuadrilátero Ingresa Diamante Azul La joya de la lucha norvejicana Pero... Ahí están los ingobernables Se acerca peligrosamente Rus Y van a ustedes el intercambio de golpes Diamante Azul Atacado Por estos hombres así en sociedad, en grupo ¿Y qué es lo que viene? Aquí están Ah, es la pose La pose, Julio Es la foto familiar, ¿no? Ahí los ingobernables Con la máscara, señoras y señores Demostrando Haciendo alarde de su poderío En problemas Diamante Azul Marco Corleone Observábamos en el pasillo de la fama Al final A este que es Carístico Le mete velocidad con el apoyo del Diamante Azul Proyectando a Carístico Pero cayó en la trampa ¡Cuidado! Un error por parte de los ingobernables Al acecho Marco Corleone ¡Uy! Hay diferencias ahí entre la máscara Y Rush Ya está ahí poniendo orden Una vez que ingobernable Atrapando a Marco Corleone Viene el Diamante ¡Eeeeh! ¡Cuán poderoso es! La joya del Consejo Mundial de Lucha Libre con todo Están perdiendo la brújula Los ingobernables El toque de espalda Rush es el capitán Esto ha finalizado Aunque Carístico también aparece Con la mística Esto ya tenía punto final Porque el toro blanco Rush Es el capitán Salvas y señores Fue doblegado Fue acabado Y bueno Cayeron en la trampa los ingobernables Tuvo problemas Alguna diferencia de opiniones Entre el llamado papi de papis El hijo del brazo de oro Y Rush Y de ahí Se fueron para abajo los ingobernables Miguel Así es Efectivamente Y ver ustedes A donde ha ido a perseguir Diamante Azul A este que es Pierrot La bestia del ring Que tiene que poner distancia de por medio No quiere saber nada De Diamante Azul Y bueno Pues a pesar de ese dominio Pleno Total De los rudos Los científicos se llevaron la primera Vamos a ir a esto A la baja de la repetición Aparecía Diamante Azul Sobre su propio compañero Corleone Y con el peso Y luego Corleone A base de izquierdazo Se llevaba Al toro blanco Ahí Al toque de espaldas Llegaba la tercera palmada Es el capitán Rush Así que la primera Para los técnicos Sábados de Perú 77 La arena Coliseo 7.30 de la noche La cita con las estrellas Del consejo mundial El embudo coliseíno Ahí estaremos Vámonos a la segunda caída Toda la carne El asador Y ya Carístico Está preparando Un salto Vean a la máscara Observen a Rush Vean los rostros Se ven Un poco tensos Ambos Gladiadores Observen Los músculos faciales Tanto de Rush Como de la máscara No les han salido Las cosas bien A lo largo de esta batalla Hay que decirlo Y eso ha generado Un poquito De problemas Un poquito de tensión De nada más Este es Marco Corleone El hombre que vino De los Estados Unidos Y que aquí se quedó Para vivir Que encontró En la lucha libre Vean ahora más A la máscara Su padre Su padre Un gran luchador Que empezó Con el nombre De el hombre Del brazo de oro Que después Se hizo más corto Como el brazo de oro Y sus hermanos Inmediatamente Se acoplaron A brazo de plata Marco Corleone Haciendo sus ejercicios Para ponerse Más fuerte todavía Llega Pierrot Y empieza a poner Esa sal y pimienta Sobre el tapiz Dos hombres que se conocen En algún tiempo Fueron socios De este diamante azul Y Pierrot Julio Gracias señores Un duelo de mastodontes De colosos Ahí está la fortaleza De la joya Del Consejo Mundial De Lucha Libre Quebradora con reguilete Sobre la máscara Ruiz no se queda atrás También en cuanto a ser partido Por parte de la joya De la lucha libre mexicana Del Consejo Mundial Prepara catapulta Prácticamente De extremo a extremo De esquina a esquina Del cuadrilátero Sobre la bestia Ingobernable Pierrot Viene la máscara Vamos a ver Si pueden poner condiciones Carístico Tiene cuentas pendientes Con el papi de papis Y así aparece El Toro Blanco Buscando Cambiar la historia En esta confrontación Fueron sorprendidos En la caída anterior Tienen que sacar la casa A los ingobernables Aunque es una gran verdad Miguel Hinares Que a estos hombres No les importa tanto la victoria Sin humillar a los rivales Así es Acabarlos Destrozarlos Lo que buscan ahora Sin embargo Viene Carístico Con esa velocidad Con esa rapidez Con esa creatividad En el cuadrilátero Una patada sobre Rush Ya lo sacó del ring Y va a quedar frente A la máscara Ahí está Carístico El público se le entrega La afición está Con Carístico Ahí viene el apoyo Situación que incomoda A la máscara Y las tijeras La fortaleza En las piernas De Carístico Se prepara para el vuelo Aquí viene No hay que perderlo De vista Corrieron prácticamente La máscara De Rush Cuando vieron venir A Carístico Y aquí sorprende Marco Corleone Con el sello de la casa Con ese izquierdazo También Diamante Azul Y aquí está El lance de Carístico Y va Diamante Azul Escalando la montaña Señoras y señores Cuidado con él Se lleva el toro blanco Se lleva también a Rush Se lleva también a Carístico Frente a frente Dos montañas de músculos Pierrot Best ingobernable En contra de Marco Corleone Vamos a ver De qué cuero Suelen más correas Dice Pierrot Dice la best ingobernable Que él también sabe volar Se proyecta así Sobre el diamante azul Sobre Carístico Y queda frente a frente Ahora con esa izquierda brutal Marco Corleone Leobardo Magadán Frente al papi de papis Efectivamente Duelo casado Señoras y señores Dos hombres Con una fuerza Impresionante Quizás La máscara tiene Más fuerza interior De esa fuerza Que nace De las vísceras Y que se manifiesta Justamente En cada uno de los actos En cada uno de los movimientos Llega Rush Y deja en esa posición Bastante humillante Al referee El tirante Se levanta rápidamente Y son gajes del oficio Viene Carístico Venía con El helicóptero O la mística Solamente Quedó en amago Llega Camarra Coco Corleone Y luego Rush Y cada quien Trata de llevar agua A su molino Miguel Hinares Atención porque aquí está El letoro blanco Rush De lado a lado Pero le sale Ahí en paso Carístico Ya lo sacó Del cuadrilátero Que es lo que va a ser Carístico Observa el panorama Observa a la bestia del ring Y ahí está La máscara Este es Pierrot Y viene Con esas tijeras Carístico Y ahora sí A la distancia Carístico El tope El lance Sobre La máscara Y otra vez Se encuentran En el cuadrilátero Y le echa valor Pierrot Ahí para encontrarse Con diamante azul Con el codo Con el brazo Ahí metió bien El impacto Sobre Pierrot Lo está atrapando Un candado A foul Se llevaron al referee Hubo un foul Le arranca la máscara De más Viene la descalificación Otro empujón Para el tirantes Además de las patadas Descalifican Triunfo de los técnicos Amigos aficionados En dos caídas Al hilo Eso a los ingobernables Poco les importa Lo que ellos siempre buscan Es humillar A sus rivales Y de nada más Ahí está Pero si ya es un selecto El tirantes ¿Por qué le hacen eso? Pues si ya Gustavo del pobre tirantes Pero también Pues por estar ahí Tan cerca De la furia De los ingobernables Ya cobra suspensión De viejito el tirantes No sean así Con el tirantes Vean nada más Estos ingobernables No los para nadie Ahí queda Humillado Diamante azul Fauleado Y sin máscara Y otra vez La bestia del rim Va Sobre Diamante azul Así están las cosas Señoras y señores Amigos aficionados En este escenario La monumental Arena México Y de nada más A Rush Y a la máscara Agradeciendo Y todavía Esta actitud La prepotencia De estos Ingobernables Julio Insoportables Infumables Pero son la ley La ley ruda Por supuesto Que están Están dando Pero pues bueno Mis Calístico con una Situación que nos lleva Más allá De llevar un control Y mira esta situación Que se viene Miguelito Donde tirantes Está siendo agredido Y un foul Que pues bueno No lo duda Ni tantito Para dar la descalificación A favor del mando De los técnicos Ahí estaba despojando De la máscara Diamante azul Se pone violento Aquí Pierrot La bestia del ruin Y bueno Los descalifican Pierden Los ingobernables En dos caídas Al hilo Bien Señoras y señores Gracias por acompañarnos Desde el país De la lucha libre Desde la arena México Señoras y señores Gracias por estar Con nosotros Con la magia De la mejor lucha libre Del mundo Por supuesto La del consejo mundial De lucha libre ¡Meow!